El Alto Arlanza Estamos en Cuyacabras Y nada, lo que vamos a hacer va a ser una ruta por estos pueblos de aquí de la zona Que son Quintana de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Canicosa de la Sierra Bueno, un poquito toda esta zona Os dejaré un mapa con todos los lugares que hay que visitar Y nada, lo que vamos a hacer Y nada, lo que vamos a hacer